Claro que extraño mi Venezuela, querida, pero a veces tenemos que hacer sacrificios, pues. Y aquí estamos. Estoy acá en Colombia. Llegué en octubre, el 12 de octubre del año 2022. Cuando fue, yo escogí a Cali, no fue que lo escogí en realidad, sino que acá vivía mi papá, vive mi papá. Y pues llegué a Cali, fue buscando darle una ayuda, un apoyo en un momento difícil que él estaba pasando. Mi papá había tenido un accidente, entonces tuve que venirme acá y ir a emergencia para ayudarlo, porque estaba en un hospital, solo en este país, pues entonces vine a prestarle la ayuda de atención. Yo llegué a Colombia por intermedio de un sobrino, por la situación de Venezuela, hace cuatro años. Yo me accidenté, me llevo un carro por delante y el carro se fue a la fuga y me vi los colas viendo. Cuando llego a Cali, me encuentro, claro, uno como migrante venezolano, pues viene totalmente en blanco, lleno de expectativas, lleno de esperanza. En ese momento llegué para, lleno de esperanza para tratar de solucionar el problema, como había dicho anteriormente, el problema de salud de mi papá. Y me encuentro con un sistema de salud totalmente diferente al que hay en mi país, ¿entiendes? Entonces, uy, me tocó difícil porque mi papá no había pasado por el proceso de regularización. Entonces, por lo tanto no estaba afiliado a ninguna EPS y pues se nos hizo pasar por un proceso muy duro para lograr que lo atendieran en cuanto a una cirugía que estaba necesitando de emergencia. No, apenas tuve el accidente, primero no me iban a operar. Me llevaron al hospital y en el hospital, como no tenía la EPS, no me iban a operar, pero de ahí me sacaron a la clínica colombiana, en la clínica colombiana, por donde así me iban a operar. Nos dijeron que si deseábamos otra ayuda o alguien más que nos ayudara, que nos acercáramos al centro Intégrate. Me dieron la dirección y me acerqué allá en un momento en que de verdad me sentía desesperada. En realidad me sentía mudo y mal. Llegué que, bueno, ese día llegué llorando. Gracias a Dios me atendieron personas muy buenas. La atención fue espectacular. Ellas primero me calmaron ese día dándome un té de manzanilla para poderles contar qué era lo que me pasaba porque no podía. Y ellas me ayudaron desde la parte jurídica para tratar de lograrlo de la operación de mi papá. Ya una vez que logramos que se logró la operación de mi papá, ellas me ayudaron con lo que me explicaron, cómo en realidad era el proceso, los pasos a seguir, que en realidad había que ser para la regularización. Y se comenzó con la regularización de mi papá. Se logró que le dieran el PPT, se priorizara el PPT en permiso de protección temporal. Una vez que le trajeron el PPT pudieron afiliarlo a Salud, a la EPS, y por allí se lograron conseguir las medicinas y las terapias de mi papá. No conocía el Centro Intégrate antes. Gracias a Dios nos han atendido, nos han estado ayudando, nos han dado apoyo. En el Centro Intégrate, además de conseguir personas que te atienden excelente, son muy humanas, se preocupan de verdad por tratar de conseguir la solución a las personas, o por lo menos a mí me pasó eso, de verdad. Yo estoy muy agradecida, eternamente agradecida con ese centro, porque me ayudaron mucho. Me gustó porque es un lugar donde no solamente te ayudan en la parte jurídica, también te ayudan con lo que es el punto visible, te ayudan a sacar el preregistro del RUM, te ayudan con la biometría para el PPT, consiguen lo de la afiliación de la parte de salud, también te hacen las consultas de SISBEN, y te ayudan con la parte de educación. De verdad, yo creo que soy una de las personas que ya cualquier cosa que necesite, salgo corriendo. Una vez al Centro Intégrate, no voy a ningún otro lugar, voy allá porque allá me explican cómo, qué es lo que debo hacer, y si ellas pueden, desde allí mismo, pues me ayudan a solucionar desde allí. Pues, como tengo la bicicleta, me doy mucho ejercicio por ahí, me salgo a hacer ejercicio. Hasta domingo me voy para la autopista para darle.